Tú y... Tú y Aretha... Tú y Est…? Ha 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 guá , Un arma. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La sandwich haha Thank you ==�� ¡Señor elite! ¿Qué para ellos? 1 a 2 o 4, ¿no? ¡Dolo! ¡V inspection! ¡Miren! ¡Detéreo! ¿Por qué… ¡ slideером «á» ¡ übrigensgelter jumping!!! ¡Los Bogotá! ¡Pensab шт repairedna борétait! ¡Los Bogotá! Los Bogotá! ¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte nada? ¡Puedes decirte! Amma, coca, amma, coca. ¿En qué ponen con? Neizi armado. Amma, coca, amma, coca, amma, coca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nos puedes encontrar en el que he querido? No, no, ¿cómo laura de se convocando? ¿Por qué me he querido? ¿Cómo le permitir tu inspector la misma y ¿Alguna? Bueno Zahadib la gente, de nuestra demanda la humanidad de la vida y debemos de la vida ¿Por qué nos vamos a hacer? ¿En qué pasa? Paciando, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vida es una buena, una buena, una buena, una buena, una buena, una buena. Lo siento muy bien, lo siento. Aquí la vida es una buena. ¿Quién es el álido? ¿Quién es el álido? ¿Quién es el álido? No, 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 no. No, 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 no. Justkin, no. Y2X. Si esta bien, ete? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!